Bueno, contanos algo de San Martín. Bueno, jugó un nuevo partido amistoso, lo hizo en el Estadio de la Ciudadela, frente a Mitre de Santiago del Estero, equipo que va a participar nuevamente en el torneo federal. Y que despidió a Salvador Mona como técnico. Pero enseguida lo vamos a... le hicieron una cama a los jugadores. Pero eso ocurre en el fútbol. Ocurre, ocurre lamentablemente. Yo pensaba que era algo que se decía, no un mito. Pero hablamos de San Martín, Sergio. Sergio, aquí están los goles de una victoria donde encontró a un eléctrico Gonzalo Rodríguez. Anda derecho, Gonzalo. Anda muy bien, físicamente está bárbaro. Ha encontrado el gol. Mirá qué bien que define, mirá. Ante la salida del arquero de Diego Pave, que es el golero de Mitre. Bueno, ahí está. Bien tempranito en el partido, San Martín conseguía la ventaja. Ahí está Diego Caña. Y fíjate la jugada que va a armar junto a Catalán. Gonzalo Rodríguez, doble caño. Asistencia para Biturro que llega y define Bárbaro también. Sí, con el paro del arquero. Gran gol, eh. Gran gol de Sergio Biturro. San Martín que fue ensayando algunos nuevos esquemas. El caso de contar con un doble cinco. Gonzalo Rodríguez viene abierto por la punta. Ahí está. Y la llegada de Sergio Biturro para con ese toque, con pierna derecha, lograr marcar el segundo tanto de San Martín. Bueno, todos esperamos las novedades. Hoy comienzan las reuniones en AFA. Aquí vemos el descuento de Mitre a través de Ferrari. Pero estuve leyendo declaraciones de Angelici que dice que quizá no se juegue en este 2016. Bueno, sería una locura, ¿no? Parar el fútbol. Así que de esta forma ganó. Enseguida lo comentamos. Ganó San Martín en Amistosos 2 a 1. Aquí tenemos los vestuarios. Seguramente la llegada de Diego, la verdad que nos hizo cambiar muchísimo mentalmente. Con el profe trabajamos al 100%, así que físicamente también estamos muy bien. Estos partidos sirven para empezar a ver lo que puede pasar en el campeonato, ¿no? Sí, seguramente son partidos de pretemporada y lo hacemos para buscar nuestro juego. Y llegar bien a la cara de cuando comienza el torneo, ¿no? Sí, un partido bastante parejo, donde al principio sacamos una diferencia. Y después hubo un rato para ellos, un rato para nosotros. Creo que el segundo tiempo jugábamos mejor. Pero bueno, sirve, sirve para seguir sumando minutos. Vienen golpeando mucho en los primeros minutos. ¿Eso es algo que lo vienen practicando en la semana? ¿Cómo? Vienen golpeando mucho en los primeros minutos. ¿Es algo que lo vienen practicando? Vienen los partidos así. Hoy nos tocó ahí robar dos pelotas y la verdad que estuvimos muy rápidos después en las contras y pudimos convertir y después también manejamos un poquito los tiempos. La variante de poner a otros jugadores también da la posibilidad de ver, de dar continuidad a los jugadores, ¿no? Sí, sí. Hoy hicimos un partido de la mañana y ahora este también para que todos puedan tener bastantes minutos. Sí, hay que ver cuando empiece el campeonato, de acuerdo a eso se va a ver, se va a ver mamitazo, ¿no es cierto? Sí, seguramente la semana que viene se decidirá. Ojalá empiece porque todos queremos que empiece el campeonato.